Voy a sorprenderlo a todos ustedes, en especial a Luchito. Ah, bueno. Luchito, ¿a usted le gustó mis piernas? Ahora no se me ven las piernas. Pero no se me olvida. No se me olvida y quedó en mi corazón. Pues que viene un toro, es el relajo. Escóndete atrás la estranca chatita, que viene drago. Alientame a tu reposo, mi vida, pa' capotearlo. Toro, toro, toro. Juro, entra de largo, que mi prieta chula torito te está mirando. Increíble, yo no sé cómo tú supiste que me decían toro. ¡Oh, oh, oh! ¡Toro, torito! Increíble, porque era un secreto, pero bueno. ¡Torito, torito! ¿Era secreto? Era un secreto, bueno. De verdad tuviste esta noche una presentación que superó la anterior. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!